Hola amores, bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y esto es Pallia Bueno amores, os pongo en antecedentes porque vamos a ir a por una misión que me conmendó Eulosia, hablé con ella y me dijo que quería poner, quería capturar Floodingers en el acantilado que hay aquí cerca de la granja, vale, esto nos saldrá marcado una vez nos dé la misión, vale, nos saldrá marcado en el mapa toda esta franja amarilla yo voy a ir a donde está la banderita, vale, vamos a ver donde está la banderita que es aquí arriba, no la puedo marcar, cuando es bandera no me acuerdo nunca que no se puede marcar, a ver si me deja subir y colocamos una trampa que nos dio ella, vale, llegaré, ah, no ha llegado, jajaja, bueno son gajes del oficio, vamos a ver si por aquí, esperad si puedo venir por aquí, vale, vale, a ver, pone por aquí, que la coloquemos por aquí, ah, mirad, aquí hay algo, trampa para Floodinger, vale, pero entonces que tengo que hacer, vamos a mirar un momento la misión, porque yo creía que lo que tenía que hacer era dejar una trampa, a ver, Eulosa quiere atrapar un criptido, ayúdala a colocar una trampa en las ruinas del acantilado cerca de la granja de Daya, vale, deja aún aquí, no sé, voy a coger, ah, vale, ahí está, vale, volver con Eulosa, pues venga, vamos a buscar Eulosa y a ver qué es lo siguiente que tenemos que hacer con ella, bien, aquí tenemos a Eulosa, vamos a hablar, perfecto, ahora solo es cuestión de tiempo que el Floodinger pueda descansar por fin, me aseguraré de que lo sepas cuando la trampa de frutos, gracias por ayudarme a buscar la verdad, vale, voy a charlar con ella, casi soy una amistad, vale, bueno, pues ya está, tampoco era tan difícil esto, vale, vamos a ir a por la siguiente que tengo unas cuantas misiones aquí por hacer, vale, Helka me dijo que fuera con Gina a tener una cita especial, así que vamos a buscar a Gina, que por cierto la tengo marcada porque tengo más de una con ella, pero vamos a hacer esta primero, vale, la de la cita, que Helka nos pide que tengamos una cita con ella para fortalecer los lazos, venga, vamos a buscarla, bien, ahí tenemos a Gina, vamos a ver, fascinante, ah, lo siento, estaba analizando un par de cosillas, dime, ¿en qué puedo ayudarte? Vale, he encontrado una, esa es otra, vale, hola Gina, anda, hola, ¿qué tal el tiempo? Pues bueno, bien, ni frío ni calor, la temperatura perfecta para explorar, ¿has leído algún libro interesante últimamente? Pues sí, he estado leyendo informes de eruditos de todo el mundo sobre el resurgimiento humano, un tema fascinante, bueno, para mí es importante que te hayas tomado un momento para preguntarme qué tal estoy, me has alegrado el día, gracias, vale, vamos a ir a por la siguiente, que es, has encontrado, vale, a ver, os cuento, os pongo en antecedente, esta misión es cuando salís a recoger alimentos y talar árboles y tal, talando árboles, os saldrá un fósil de ámbar, vale, y os saldrá una misión con Gina, que hay que preguntarle, así que venga, vamos a preguntarle, he encontrado este fósil de ámbar en Bahari, ah, eso, y en Bahari, que es el segundo mapa, qué pasada, ¿te importa que le eche un vistazo? qué interesante, si no me equivoco, esto es, un segundito, que mire mis notas, sí, las marcas coinciden, en mi vida pensé que me toparía con un ejemplar en tan buen estado, fascinante, se queda corto, hola, palia llamando a Gina, hola, perdona, es que no pensaba ver un saltahojas para sol con mis propios ojos y se me ha ido la olla de la emoción, un saltahojas para sol, sí, los saltahojas para sol vivieron en Bahari, hace miles de años, antes incluso de que la región se llamara así, son los antepasados del oídizo saltarrocas, ceruleo, que ahora puebla la bahía de Bahari, en teoría, se extinguieron, más o menos, al mismo tiempo que los humanos, sabes mucho de este bichejo, es que tengo una amiga bióloga, todo lo que sé sobre el tema, se lo debo a ella, por lo que dice, la única prueba de la existencia de los saltahojas para sol, son un par de pinturas rupestres, y un cuaderno de campo que dejó un entomólogo humano, de igual forma que los humanos no se extinguieron, puede ser que aún existan los saltahojas para sol, ¿no? Ay, perdona, que me voy por los cerros de Quilima, normal, los fósiles molan mucho, ¿a que sí? ¿y qué hago con el fósil? Yo en tu lugar lo donaría inmediatamente al museo de historia natural de Quilima para que estuviese bien guardadito, si no fuera porque no existe, ostras, ¿y ahora qué hacemos? También puedo quedármelo yo, pero solo si te parece bien, sería un regalo fantástico para mi amiga bióloga, además de un tema de investigación apasionante, todo tuyo, ¿de verdad? ¡Chachi! Aunque antes de dármelo, será mejor que primero vea si le interesa a alguien más, más que nada para sopesar todas las opciones, en el fondo espero que acabes dándomelo a mí, pero no te agobies, seguro que a Auni le interesa, y a Eulosea también, porque siempre habla de abrir un museo, o puede que Zeki o incluso a Tamala, oye, no te olvides de contarme en qué manos acaba, como investigadora me siento en la obligación de estar al tanto de cómo evoluciona esta valiosa reliquia, vale, o sea que ahora tenemos que preguntar, bueno, a ver, tenemos que volver con Helka para terminar la de la cita especial, esperar que me voy a anclar también la otra que estamos haciendo, guau, que tenemos que hablar con todos, madre mía, bueno, a ver, voy a ir un momento con Helka, y luego vamos a la búsqueda de a ver de quién es esto, quién lo quiere, ay mira, pues aquí tengo a, pues nada, le vamos a preguntar a Zeki ya que está aquí, espérate, ¿tienes algo interesante que contarme? ¿te interesa un fósil de ambar? depende de lo que haya adentro, ¿una criatura única y mágica? Toma ya, ¿una hormiga ancestral sin más? Puf, un rollo, a no ser que tenga unas alas o unos cuernos de aupa, ¿qué te parece un saltado a hojas parasol? por el velo, no tengo ni idea de lo que es, así que, ¿por qué no? pero solo si me la vendes a buen precio, a ver, tengo que pensármelo, venga ya compi, es de mala educación echarse de atrás en un acuerdo cuando ya le has enseñado la mercancía, al posible comprador, no me hagas perder el tiempo compi, no vas a engañarme dos veces, a ver, es que este no la quería, no la quería comprar o qué narices quería, bueno vamos, a ver, se me ha quedado marcado con Zeki, no, no, a ver, no se me ha marcado, ah, que se lo dé, ostras, bueno pues, a ver, es que no puedo estar a dos a la vez, vamos primero a hablar con Helka y luego vamos a esto, porque creo que es que hay que dársela a todos, pero solo tengo un fósil, a ver, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte? he hablado con Gina, gracias, seguro que la conversación contribuye a mejorar el bienestar de Gina, es necesario que los individuos más compatibles posibles satisfagan sus necesidades sociales, me alegra que tú hayas demostrado serlo, por favor, pásate a ver a mi Gina cuando tengas un hueco, tanto ella como yo, te lo agradeceremos, vale, vamos a hablar con ella para subir amistad, vale, pues esto ya está, esto ahora sí que ya está, vale, y nos ha dado comidita, vale, a ver, vamos a buscar a Aouni, Aouni lo tengo aquí, que es el primero que tengo en la lista, y vamos a ver si él lo quiere, porque como él es de los bichos y todo esto, a ver si a él le interesa, aquí tenemos a Aouni, si no se nos va, va corriendo él, vamos a hablar con él, ¿qué pasa? ¿te interesa un fósil de ambar? claro, me encantan los fósiles, por favor, dime que es un fósil de un insecto antiguo super guay, como lo has sabido, ¿en serio? dame, dame, toma, ¿qué me dices? vamos a hacer un intercambio, yo me quedo el fósil y tú, el dinero siempre viene bien, comida, ya tengo un hambre de calambre, has encontrado algo chulo, sorpréndeme, ¿qué hacemos? que nos sorprenda, venga, que nos sorprenda, bueno, pues resulta que le he echado el guante a algo interesantísimo, pero no te voy a decir lo que es hasta que te lo dé, es un secreto, vale, va, trato de hecho, ¿en serio? guay, prometo que voy a cuidar de esta cosita como si se me fuera la vida en ello, aquí tienes lo que te prometí, gracias albilao, ¿y qué es lo que me has dado? espérate a ver, ¿qué me ha dado? espérate, a ver un momento que voy a ver el inventario, de verdad creo que he hecho un mal cambio, jajaja, morena cactus, una anguila con espinas afiladas que crece a lo largo de su longitud, para disuadir a los depredadores, se puede encontrar frente a la costa de la bahía de Bajar, utilizando luciérnagas de día y de noche, ostras, pues no lo tenía este bicho, no sé si me hará falta para el templo nocturno, ni idea, bueno, pues esta ya está, ¿no? a ver, vamos a ver, ya está completa, ¿no? sí, porque no me sale aquí, es que ya está completa, pues no es tan difícil, o sea es dársela a alguien y a ver lo que sacas a cambio, más que nada, sí, ya está, vale, a ver, esta no, quítale, a ver, luego tengo esta también, que es bifurcación del camino, a ver, Esher está preocupado por el comportamiento reciente de Kinyatra, te ha pedido que hables con su hija, así que venga, vamos a hablar con la hija, a ver qué es lo que le pasa, últimamente está liando la parda, ¿dónde está la hija? no la tengo por aquí, bueno, voy a buscarla, voy a buscar a Kinyatra, y a ver qué es lo que está pasando con ella, vale, pues aquí tenemos la habitación de Kinyatra, vamos a hablar con ella, hay que ver lo lentos que pasan las horas hoy, tu madre me ha dicho que hable contigo, esta va a ser buena si ha mandado a alguien para que le haga el trabajo sucio, ¿qué pasa? a ver, estás cabreada por lo de la cubertería, por todos los dragones, esto es por el tenedor de ensalada, es ridículo, no puedo hacer nada sin que me critique, en serio, ¿a quién le importa qué tipo de tenedor use, si al final todos acaban en la boca? puff, lo siento, sé que sueno a niñata rica y malcriada, hay gente con problemas de verdad y yo aquí, peleándome con mi madre, pero es que no me parece justo que decida todo lo que pasa en mi vida, ha estado presionándome con lo de declarar mi camino, resulta que soy demasiado mayor para seguir sin saber cuál será el rumbo de mi vida, ¿por qué no has declarado todavía? porque aún no sé lo que quiero, si por mi madre fuera me dedicaría a gobernar, pero no sería feliz, es mucho pedir querer ser feliz con lo que haga el resto de mi vida, a lo mejor puedo ayudarte, siempre había pensado que la jardinería estaría guay, a Nayo siempre se le ve tan feliz después de un día de trabajo, quizá ese pueda ser mi camino, pero no tengo semillas ni nada para probar, ¿me traes algunas? te compensaré, vale, pues venga voy a traerle algunas semillas, ay no, no, que le he dado a esto y a esto no, vale, que sí, ya lo sé, que no puedes, que todavía hay que alcanzar más nivel, vale, a ver, no se me ha, a ver, ¿qué semillas tengo que traerle? de cebolla, zanahoria, tomate y patata, vale, tengo de todas, así que me voy a mi casa a cogerlas, y volvemos con Kenyatra a traérselas, bien, ya lo tenemos todo, vamos a hablar con Kenyatra, si una se pudiera morir de aburrimiento, yo habría abatido un récord de muertes ya, he traído las semillas, guay entonces, las entierro y espero, no parece tan fácil, tan difícil, ya te diré cómo va la cosa, gracias Alvilao, toma, debería ser suficiente para cubrir los costes, y que me ha dado, no me ha dado nada, ¿no? vale, vale, no me ha dado nada, vale amores, ahora hay que esperar, a que Kenyatra, haga su huerto, y a ver cómo le sale, y tenemos que esperar noticias de esto, así que, voy a esperar, no sé si un día, o voy a ir a casa, voy a ir a casa, porque la otra vez, también me dijo, no sé si fue Gina, que esperara noticias, y, luego fui a casa un momento, y me había mandado correo, a ver si me lo manda, o si hay que esperar un día, o qué, bueno mis amores, pues, he venido aquí, a mi casa, a ver si tenía algo, de Kenyatra, todavía no tengo nada, en el buzón de ella, pero vamos a hacer un inciso, porque os quería mostrar una cosa, que no sé si habéis visto, porque yo soy muy, de investigar, y todo eso, y el otro día, me encontré, con un par de cositas aquí, en la parcela, que no sé si sabéis, a ver, si os dirigéis, a la parte trasera, de, de vuestra parcela, os lo enseño en el mapa, que es, viniendo por aquí, por este camino, vais a encontrar, algo, en este lugar, mirad, es súper bonito, es una pasada, lo que no hay nada, ya os lo digo, os lo avanzo, no hay, ningún baúl, ni nada, pero mirad, una casa, ahí en el agua, con un carromato, ahí roto, no se puede acceder, ni nada, lo que no sé yo, si esto será, para algo, en un futuro, en alguna misión, porque todavía estamos, bastante, al principio, de todo, y también, hay como unas, minas, mirad, como una entrada, unas minas, en las que tampoco, hay nada, pero es curioso, y quería enseñaroslo, ¿veis? no sé si más adelante, ya os digo, tendrá algo que ver, con quien, que había antes, en nuestra parcela, que ya hemos tenido, alguna misión, en la que nos han dicho, que si era un teatro, o cosas así, extrañas, y luego también, hay otra curiosidad, que ya os digo, que yo soy muy curiosa, y lo miro todo, y si os venís, a esta parte de aquí, os enseño en el mapa, vale, la casa está aquí, pues, aquí, en esta zona de aquí, donde hay como un muro, si os fijáis, entre, la grieta esta, hay algo ahí, y yo, curioseando, porque digo, ostras, eso será aquí Lima, pues, no, es otra curiosidad, que hay aquí, que vamos a ver ahora, os voy a mostrar, que es una zona, preciosa, no sé si eso, en algún momento, van a hacer, que sea para nuestra parcela, pero me encantaría, mirad, mirad, qué cosa más bonita, del sitio, o sea, es impresionante, es súper bonito, súper, 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 súper bonito, me encanta, o sea, el árbol, rodeado así, con agua, y todo, no sé por qué, no sé qué será eso, porque no nos deja pasar, mirad, veis, no puedo ir hacia allí, o sea, es como que, pues nada, ahí se acaba, ostras, mira, y aquí no me había podido subir yo nunca, para que lo podamos ver mejor, pues mirad, veis, otra curiosidad más, de nuestra parcelita, y ahora, pues, esperaré, para poder seguir esta misión, amores, dando una vuelta por aquí, que estaba subiendo a misa, a la gente, eh, mientras espero, y eso, me he encontrado a Nayo, que nos ha dicho antes, que en Yatra, que él, sabía de, de jardinería, y todo el rollo ese, que era feliz, y no sé qué, le voy a preguntar, vamos a ver, porque tiene un símbolo amarillo, a lo mejor tiene algo que ver, ah, hola, me alegro de verte, pero me pillas bastante ocupado, ahora mismo, o sea, guay, guay, todo bien, no estoy agobiado para nada, viva la vida, ¿qué pasa? nada, nada, solo tengo que hacer las tareas de tres días en uno, pero todo bien, aunque, bueno, si tienes algo de tiempo para hablar, con tanta gente nueva, viniendo por aquí, no hago más, que darle zanahorias, a terroncita, y ahora, se nos están agotando las resistencias, justo cuando red, ha hecho un pedido, no sé qué voy a hacer ahora, si no podemos entregar las zanahorias, la posada se las encargará a otra empresa, puede que hasta praderas de la cosecha, y si eso ocurre, lo mismo, mi madre se echa a llorar, y después yo también, y acabaremos todos a moco tendido, excepto por las praderas de la cosecha, probablemente, ¿puedo ayudar? en serio, vaya, gracias, albilao, te prometo que, si nos traes las zanahorias, dejaré de, dárselas todas a terroncita, aunque me ponga ojitos, le daré la mitad, y ya está, vale, a ver, que se me ha quedado, ahora, o sea, que es otra misión, a ver, ¿cuántas quiere? reúne cinco zanahorias, bueno, pues la voy a hacer, ya que estamos esperando lo de, lo de, Kenyatta, voy a por las zanahorias, se las traemos, y así tenemos otra hecha, a ver, amores, que he venido a por las zanahorias, y he visto que tenía, en el buzón, y tenemos la de Kenyatta, mirad lo que nos dice, muy buenas Alvilao, estás formalmente invitado, al funeral de todas mis plantas, alguien más tiene que llorar, la muerte de mis sueños conmigo, ni siquiera sé que salió mal, si las regué cada diez minutos, como hace mi papá, para que esto parezca tan fácil, jajajaja, y esperar que tengo otra de Zeki, no sé qué es, ah, que me da, a ver, uy, me va a dar una monedita, ¿por qué? aquí hay algo, bueno, no sé, ah, porque le he comprado antes, creo, jajajaja, vale, la de la bifurcación, dice, llora por las plantas de Kenyatta con ella, vale, voy a coger las zanahorias, ya si hacemos lo de Kenyatta, y luego ya terminamos lo de las zanahorias, y ya terminamos hoy, bien, pues aquí tenemos a Kenyatta, vale, pues resulta que la jardinería, es un muermo, y la odio, así que no pienso volver a tocar, una pala, te ha durado poco, sí, la verdad, no tiene sentido seguir matando plantas por mi cabezonería, bueno, la jardinería no es lo mío, no pasa nada, hay mil cosas más que puedo probar, ¿no? ¿qué más hace la gente? ¿has probado a diseñar ropa? ¿ropa? ¿eh? a ver, siempre me ha gustado comprarla, sí, sí, ¿por qué no? mañana le pediré a Yel un par de consejos, aparte, me resulta muy difícil encontrar algo de mi estilo por aquí, así que estaría bien diseñarme mi propia ropa, gracias Alvilao, me estás empezando a caer bien, ¿sabes? vale, pues ya está, ya la hemos terminado, vamos a darle las zanahorias a Nayo, y ya terminamos, venga, bien, pues aquí tenemos a Nayo, ¿estás perdido? hola, ¿cómo vas? toma las zanahorias, me has salvado la vida de verdad, pero he quedado con Ken Lee ahora mismo, sí Ken Lee, nuestro alcalde, el que viste y calza, vamos a hablar de papeleo, por mucho que quiera, no puedo cancelar la cita, porque ya me libré la última vez del papeleo, te agradecería que le llevases esto a Red por mí, vale, no quiero decepcionarte ni nada, pero es que yo ya estoy a tope, me gustaría conocerte un poco mejor, primero lo suficiente como para saber que puedo hacer bien las cosas, esto era de la amistad, vale, pues venga, vamos a llevarle a Red las zanahorias, a ver, aquí tenemos a Red en su puestecito, a ver, zanahorias han llegado, las zanahorias, el tortolito estaba demasiado ocupado como para traerme todo esto en persona, ¿no? Nayo y Ken Yatra llevan siglos escaqueándose, así que estoy bastante seguro de que es algo tan secreto como la poesía de Hasai, uy, mejor me callo, en fin, gracias por las zanahorias, casualmente, creo que mañana el plato especial del día va a ser sopa de zanahoria, vale, pues, y ahora tenemos que volver con Nayo, vale, pues venga, vamos a buscar a Nayo, y volvemos a ver qué nos dice, bien, aquí está Nayo, hola, me alegro de verte, entrega completada, gracias por esto, sé que no debería estar dando todas nuestras zanahorias, pero hace a Terroncita tan feliz, sin problema, y como muestra de mi gratitud, te he traído semillas de algodón, ojalá a Terroncita le gustase tanto el algodón como las zanahorias, vale, bueno, pues ya está terminada esta también, bueno, mis amores, pues hasta aquí el capítulo de hoy, ha sido un día bastante fructífero, hemos hecho cinco misiones completas, captura un Flodinger, una cita especial, atrapados en el tiempo, bifurcación del camino, y la magia de una zanahoria, creo que está bastante bien por hoy, y además, os he descubierto, qué secreto se esconde nuestra parcelita, pues nada amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, activar la campanita para no perderos nada, y si queréis compartir, os lo agradezco mil, pues nada amores, muchísimas gracias por verme, y nos vemos en el siguiente capítulo, chao. y nos vemos en el próximo capítulo, y nos vemos en el próximo capítulo, y nos vemos en el próximo capítulo,